Desde tu cuenta de Red Optox puedes crear cotizaciones en la que podemos incluir un paquete o varios paquetes. Estos paquetes a su vez están formados por uno o más productos. A continuación vamos a crear una, simplemente damos clic en el botón crear nueva aquí en el menú cotización. Aquí vamos ya a crear el primer paquete. Este va a incluir, por ejemplo, vamos a incluir aquí unas lentes oftálmicas. Vamos a seleccionar el diseño, en este caso voy a incluir el monofocal terminado. Aquí en palabra clave podríamos escribir alguna marca. Yo por ejemplo podría escribir óptimo y entonces solo me va a mostrar aquellas lentes monofocales terminadas de la marca óptimo. O podría escribir high index o podría escribir policarbonato o poli. Y con eso es suficiente para que nos muestre los resultados. Yo la verdad es que tengo poquitos materiales aquí en esta base de datos de prueba. Y por ese motivo no le pongo nada para que podamos simplemente ver todos los materiales aquí en los resultados. Como puedes ver aquí si yo hubiera puesto óptimo solo aparecerían estas dos. Si yo hubiera puesto cr-39 me aparecerían estas tres. Si yo hubiera puesto high index me aparecerían estas dos. Y si hubiera puesto, por ejemplo, rosa solo aparecería esta en los resultados. Entonces tú puedes escribir una palabra clave dependiendo de lo que vayas a buscar. Yo en este caso voy a seleccionar esta lente que es high index AR. Es la que quiero incluir en este paquete que voy a presupuestar. En automático nos llena con cantidad de dos piezas porque se trata de una lente oftálmica. El precio si queremos aplicar algún desconto aquí lo podemos hacer. Yo en esta no voy a aplicar ninguno. Por lo tanto ya nos calcula el importe y sencillamente agregamos este producto al paquete. Recuerda que estamos creando un paquete que vamos a cotizar. Este paquete además de este par de lentes oftálmicas también va a incluir por ejemplo una montura. Imaginemos entonces acá que se trata de un oftálmico. De igual manera aquí puedes escribir el modelo de la montura, puedes escribir la marca o puedes escribir directamente el barcode o escanearlo. Y vamos a realizar esta búsqueda. Aquí te aparecerán los resultados. Como puedes ver yo tengo poquitos por eso no filtro. Pero en tu caso si ayudaría bastante que apliques algún filtro por palabra clave o código o por modelo. En este caso yo voy a seleccionar esta montura por ejemplo. Yo no voy a aplicar en este paquete ningún desconto así que sencillamente lo agregamos a nuestro paquete. Y aquí ya contamos con las lentes y con la montura. Nos hace un cálculo y agregamos este paquete a nuestro presupuesto. Aquí ya está, tenemos el paquete 1. Si fuera necesario puedes agregar otro paquete o los que tú quieras. Por supuesto realmente no hay ningún límite. En este caso vamos a agregar otro paquete. Con lentes oftálmicas, monofocal terminado. Aquí yo voy a seleccionar esta ocasión. Este que es High Index. Aquí no aplicaré ningún descuento. Lo agrego a nuestro paquete. Aquí ya sería el paquete 2. Y también vamos a agregar una montura. En este caso vamos a seleccionar esta que está en 1.200. Esta. Pero aquí yo sí voy a aplicar algún descuento. Se me ocurre que vamos a aplicar un descuento de 250. Y lo agregamos a nuestro paquete. Ya sea que le damos clic directamente va a aplicar el descuento. O si quieres ver cómo se aplica aquí. Pues sencillamente te pasas a otro campo. O das clic en algún otro lugar. Y lo vas a ver aquí en pantalla. Pero si no de todos modos puedes dar clic aquí directamente en este botón. Y va a agregar este descuento. Aquí ya nos aparece las sumatorias. Aquí nos aparece ahora sí el descuento de 250. Y el total serían 1.550. Agregamos este paquete al presupuesto. Y ya tenemos dos paquetes aquí en nuestro presupuesto. Sencillamente damos clic en imprimir. Por el momento solo aparece Ticket 58. Pero seguramente estaremos agregando más opciones en un futuro. Por ejemplo Ticket 80. Y también en formato de hoja convencional. Para que lo puedas imprimir en una impresora de inyección de tinta. Por ejemplo. O bueno. O incluso por qué no. También mostrarlo en pantalla. Bueno. Aquí está. Voy a darle clic en imprimir. Aquí nos va a aparecer un ticket bastante largo en la apariencia. Pero no tengas miedo. Tú simplemente dale clic en imprimir y saldrá. Yo en este caso voy a aumentarlo. Para que puedas ver qué contiene y cómo se imprime. En este caso va tu logotipo. El nombre de tu sucursal. Vienen separados los paquetes por estas líneas punteadas. El paquete 1. Y para el caso de aquellos que tengan descuento. Nos va a poner aquí. La cantidad que se estaría ahorrando el paciente. En el caso del paquete 2. Por ejemplo. Y bueno. Más abajo nos aparece una invitación. Para que el paciente acuda. A realizar su compra. Aparece el domicilio del establecimiento. Y bueno. Pues este lo puedes entregar a tu paciente. De una forma bastante profesional. Y sobre todo personalizada. Porque sabemos que cada paciente. Pues tiene necesidades diferentes. Y por ende. Pues necesitamos. Tener un sistema de presupuestaje. Muy versátil. Como en este caso. Bueno. Pues eso es todo por este video. Cualquier duda. Por favor. Coméntas. Coméntalo. O envíanos un mensaje. Y con gusto. La resolveremos.